En una apacible y espiritual ceremonia, 38 estudiantes de noveno semestre del Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena recibieron el símbolo de la luz, las tocas y las placas que representan el inicio de su servicio profesional. Palabras de agradecimiento y gratitud, primero con Dios y con todos los que hacen parte de este proyecto, como lo son nuestros padres, nuestros compañeros y docentes, y sobre todo agradecerle a la universidad por tan buena formación. Es demasiado gratificante porque realmente lo veía lejos después del COVID, pero gracias a Dios se brindaron los espacios con los respectivos protocolos. Sentí que iba volando porque estaba alcanzando todos mis sueños. Llevo cuatro años y medio luchando por esto y estar hoy en noveno en la ceremonia de la luz que tanto esperé es algo que no tiene nombre y no tiene explicación. Las emociones son muchas. En la ceremonia de la luz, los futuros enfermeros elevaron su compromiso por conservar el honor, la dignidad, el cuidado, el respeto, el servicio, la ética y la lealtad a su profesión, previo al inicio de sus prácticas en comunidades y en instituciones prestadoras del servicio de salud del país. Nuestros estudiantes se han destacado siempre por llevar en alto la profesión de enfermería, que sigan respetando y honrando nuestra profesión, siempre dando lo mejor de cada uno de ellos, brindando un cuidado integral, un cuidado humanizado a la persona, a la familia y a la comunidad. Hoy ustedes pasan a hacer ese cambio real en los diferentes entornos hospitalarios, comunitarios, de investigación, donde se van a desarrollar como profesionales de enfermería. Un encuentro de muchas emociones y pues el compromiso es a cuidar a nuestros pacientes, a comprometernos no solamente en la parte clínica, sino en la parte comunitaria. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.